MPA, el gobierno debió consensuar para el aval de la legislatura. Luego de que el gobernador Omar Perotti enviara a la legislatura los nombres definitivos de candidatos a conducir el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de la Defensa Penal de Santa Fe, llega el momento del balance y de las especulaciones sobre lo que puede suceder cuando diputados y senadores deban avalar o rechazar estos pliegos. Gran parte de las conjeturas iniciales se terminaron diluyendo durante las horas previas al envío de los nombres de los candidatos. Y si bien desde el Poder Ejecutivo nadie lo dice con todas las letras, Omar Perotti debió modificar algunas de sus preferencias iniciales para alcanzar los consensos necesarios que permitan que el proceso de nombramiento pueda avanzar en la legislatura, donde los partidos de la oposición cuentan con los números suficientes para hacer pesar sus posiciones. En el programa Creo, que se emite cada mañana por aire, el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, reconoció que para llegar a la lista definitiva de nombres no solo se tuvo en cuenta el resultado de las evaluaciones de los jurados, sino también en el escenario político-legislativo. Cuando se va acercando el momento de la decisión, hay una puja de algunos intereses y la política se mete y discute. El Poder Ejecutivo, los legisladores, nos involucramos en la decisión, expresó. Una vez que se conocieron los nombres definitivos de candidatos, referentes opositores se manifestaron públicamente conformes, lo que plantea un escenario propicio para que los nombramientos puedan concluir sin mayores inconvenientes en la Asamblea Legislativa prevista para el 13 o 24 de abril próximos. ¿Por qué estos nombres que, en algunos casos, no son los que consiguieron el mayor puntaje en el proceso de evaluación? La posibilidad de tener una terna ya restringe. Según el jurado, los tres nombres propuestos al gobernador han superado ampliamente la evaluación y mostraron conocimientos de lo que se iba a hacer. El gobernador mira cada una de las ternas. Y cuando decide pone en la balanza, además de la idoneidad, el profesionalismo o los antecedentes, otras cuestiones que se deben tener en cuenta. Una de ellas es la paridad de género. No digo que el gobernador propone a dos mujeres María Cecilia Branisich para la Fiscalía General de la Provincia y María Eugenia Irribarren para la Fiscalía Regional de Rosario por una cuestión de paridad de género. Pero es una de las cuestiones que también se tienen en cuenta. No elegimos entre uno bueno y uno malo. El gobernador eligió entre las tres mejores personas. Cuando se mandan los pliegos, la legislatura debe aprobarlos o rechazarlos. Y esto también forma parte del menú a la hora de tomar la decisión. El MPA es una parte esencial del poder judicial. Uno supone que la justicia debería estar alejada de la política partidaria. Sin embargo, en este proceso de selección los políticos se arrancaron los pelos a favor o en contra de unos y otros nombres. Quienes terminan definiendo los nombres son el gobernador y la legislatura. Si dependiese sólo del poder judicial. La cuestión estaría zanjada y tendrías la respuesta a la pregunta. La política interviene porque la ley está conformada de esta manera. Participa la política desde el poder ejecutivo por las ternas al gobernador y desde la legislatura porque debe votar o rechazar los pliegos. Entonces, indefectiblemente la política también interviene. Si cambiase la norma y el poder judicial fuera el encargado de designar de la manera que quisiera a los representantes del MPA o de la defensa, la política seguramente no se metería. El ministro de gestión pública, Marcos Corach, dijo que el MPA deberá hacer hincapié en las investigaciones sobre lavado de dinero. Todos suponían que el poder ejecutivo tenía su mirada puesta en Roberto Preumántaras como candidato a conducir el MPA. ¿Fue así y hubo un cambio de planes para alcanzar consenso si no fuera rechazado por la legislatura? Cuando se va acercando el momento de la decisión, hay una puja de algunos intereses y la política se mete y discute. El poder ejecutivo, los legisladores, nos involucramos en la decisión. Con respecto a los sondeos previos, vamos a ver ahora, cuando la legislatura convoque la asamblea y empiece el proceso de selección, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero más allá de los nombres, de los que sondeaban o de los que sonaban, eso circula en algunos lugares y se especula con los nombres. Yo no quiero prestarme a eso porque estamos hablando, además de profesionales, de gente. He visto ese tipo de manoseos. Se ha hablado, se ha nombrado. Pero no quiero entrar en eso. Nosotros ahora culminamos un proceso importante de selección. Si la legislatura rechaza, veremos qué hacer con esto. ¿Cuál es el balance del poder ejecutivo sobre el funcionamiento del MPA durante los últimos años? Creo que la evaluación está hecha. Claramente es una apuesta a que lo que viene sea mejor de lo que está. Lo que está hace seis años que funciona, en algunas cosas bien y en otras no. Pero apostamos a subir la calidad de funcionamiento. Nosotros apuntamos a que mejor ella es la pretensión de todos. Si logramos mejorar la calidad de la justicia, podremos apuntar a otra cosa. Nosotros planteamos una lucha contra el narcotráfico y debemos poner sobre la mesa la cuestión del lavado de dinero. Hay que tocar esos intereses, tener la decisión de poner los ojos y las manos sobre esos temas. ¿O acaso vamos a creer que bandas con nombres raros son los que arman la ingeniería para lavar la plata del narcotráfico? ¿A esa plata la lavan empresarios de la provincia? No, no. Jamás diría tamaña cosa. Lo que digo es que hay que profundizar la investigación. Pero hay empresarios de Santa Fe investigados. Hay empresarios, hay policías, hay jefes de policía involucrados, condenados. El tema claramente es complejo. Por eso hay que meter mano en eso y la nueva composición del MPA tiene que tomar este tema e ir a fondo. Los que lavan la plata no son policías. En todo caso los policías cobran coimas. Debemos meter con mayor decisión a la justicia a trabajar sobre el lavado del dinero del narcotráfico. ¿O alguien cree que estas bandas son las que lavan el dinero? Sabemos que no. No somos estúpidos. Por eso necesitamos hombres y mujeres decididos a luchar contra esto. Nadie puede mirar hacia otro lado o hacerse el distraído. Hay que afectar intereses y hay que tener la decisión de hacerlo. Lo que se lee ahora.